La agrupación Capazcoya, los alferados también están presentes, señoras y señores. El aplauso fuerte y cariñoso. Esta agrupación de los alferados 2018 para el día de hoy. En esta ocasión, con motivo de la festividad de Virgen del Carmen. Muchas gracias. Aquí está el señor alferado en devoción siempre a la Santísima Virgen del Carmen. Muchas gracias. El aplauso fuerte y cariñoso desde Cusco. También vienen a saludar a la mamacha Virgen del Carmen, señoras y señores. Con esa fe y devoción de esta importante festividad. El aplauso fuerte y cariñoso para la familia Figueroa Escobedo. Ahí está presente, señoras y señores, el señor Jailán Escobedo. ¿Quién es el alferado, señoras y señores? El aplauso fuerte y cariñoso una vez más para todos los alferados que el día de hoy se hacen presentes. El aplauso, el aplauso al público. Señoras y señores, avancemos, avancemos, por favor. Muy bien, gracias. De esta manera, señoras y señores. El aplauso fuerte y cariñoso una vez más para todos los alferados que el día de hoy se hacen presentes. El aplauso grande y cariñoso una vez más para todos los goles son sucesos. Un abrazo, señoras y señores, al nombre de la vicepresidenta de la economía Seuspa, a la persona que es profesora, el señor Rolalperao, Fabián Escobedo Figueroa, y también de sus hijas, Carmen Rosa, María Carmen Escobedo Akerati, y hasta aquí se encuentra todo familiar representante. Muchas gracias. ¡El abrazo, Fabi Garigazo! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos los familiares, gracias, gracias. ¡Vamos avanzando, vamos avanzando, señoras y señores! ¡El tiempo avanza! ¡El tiempo avanza, señoras y señores! Debe hacer ingreso correspondiente, Conjunto Social Virgen del Carmen. En esta ocasión, el presidente señor Luis Coda Herrera. En esta ocasión también habrá un minuto de silencio, de quien vino fue José Luis Herrera Concori. De todas maneras, señoras y señores, ya estamos nosotros presentes en esta actividad tan importante el día de hoy. A través de Facebook, municipalidad, comunicaría se busca, nos están viendo los ojos del mundo, en esta actividad. Gracias, doctora. ¡Nosfía, la paz! ¿Qué pasa? ¡Nosfía, la paz! ¡Nosfía, la paz! ¡Suscríbete al canal!